Tenemos nueva caja, tenemos nuevo deck FTK. Familias, ya me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y sí, pareciera que Konami con cada caja está sacando un nuevo FTK. Obviamente unos son más potentes que otros, más efectivos que otros, pero las risas nunca van a faltar con estos decks. Antes de mostrarles el deck, les recuerdo que muy pronto vamos a estar sorteando una moneda de Sexal oficial de Konami a un suscriptor afortunado. Yo creo que este fin de semana empiezan las participaciones y ya para el próximo fin de semana, sortearon. Así que, atentos al canal. Ahora sí, les muestro lo que es el deck. La idea no es originalmente mía, es de Neo Serafi. Les voy a dejar el link en la descripción. El único cambio que hicimos fue una copia extra de Hacia el Vacío por Revolución Restructer. La carta que hace daño dependiendo de las cartas de la mano del oponente. Ahí pueden hacer el cambio que ustedes piensen que es necesario, pero a nosotros nos salían siempre en el primer turno de esta carta, entonces muchas veces no nos gustaba. Entonces preferiríamos cambiarlo por otro Hacia el Vacío. Vale, ¿qué es lo que necesitamos de este deck? Primero que nada, se concentra más que nada en los Zunabalon, que es lo de la nueva caja. Nada más, como queremos invocar de manera especial esta, por eso que tenemos los 3 die, ya invocamos de manera especial esta, y ya podemos hacer todo el combo. Ya saben que esto es un combo de una sola carta. Y bueno, no voy a explicar el combo, porque ya se los expliqué en el anterior video de Zunabalon, y también en este video, en los duelos, van a ver cómo se mueve. Básicamente siempre lo mismo, pero sí, el link 1 básicamente te saca la carta de magia, la carta de magia te saca este, revive, y ya con eso, hasta el final, pues pasamos al link 4 más un link 1, que va a tener mucho ataque. De todas maneras, lo podemos equipar con esta, para que tenga 6.000 de ataque, y luego sacrificamos el link 4, como no hicimos ninguna invocación normal, sacrificamos el link 4 por este, y sacrificamos nuestro monstruo de 6.000, para hacerle 3.000 de daño. Ah, pero ¿cómo le harías entonces lo demás de daño? Pues bueno, también tenemos el cañón de semillas. De hecho, si no sacamos la espada, también con el cañón de semillas por 2, podemos hacer suficiente daño. Este, cada vez que invocamos un monstruo de tipo planta, todo el deck es planta, excepto el cañón, se va a poner un contador con un máximo de 5, y por cada contador, esta carta le va a hacer 250 de daño. Por lo tanto, a lo mucho, va a ser 1.250 de daño. Entonces cada una de estas, un poquito más de 1.000, y esta, por equiparse, como va a hacer 2.000 de ataque extra, a la mitad que hace este, serían 1.000. Entonces sí, cualquiera de estas puede sustituir la espada, no hay ningún problema. Pero sí o sí requerimos sacar 2 copias de alguna combinación de estas dos. Entonces, desgraciadamente, ya vieron el problema de este FTK, que necesita muchas cartas. Necesitamos una copia de esta, sí o sí, para poder sacar el primer vanilla. El primer vanilla no salga en la primera mano, para no necesitar hacer la invocación normal. También robar esta cosa, ya son 2 cartas, sí o sí. Y también una combinación de 2 cartas, entre estas 2 cartas. Estas ya son 4 cartas. Si empezamos nosotros, nada más empezamos con 4, y por ende, es una mano muy específica. Pero bueno, en caso de que nos salgan 2 de estas, tenemos la habilidad de recarga de nivel 5. Podemos regresar uno de ellos, para robar otra carta. En caso de que nos salgan 2 de estas, una combinación de estas 2 cartas, no hay ningún problema, es lo que queríamos. Y ya el único problema sería 2 copias de esta, o que nos salga el vanilla. Ahí sí. Lo bueno es que el deck por sí solo se mueve bien. Por lo tanto, no hay tanto de qué preocuparse. Podemos jugar al deck. Ahorita les voy a mostrar el índice de victorias que tuvimos. Y bueno, para rellenar, simplemente tenemos esta, porque necesitamos, pues sí, robar un poco más de cartas. El hecho de que tengamos 4 cartas muy específicas, es prácticamente imposible. Entonces, el tener pod of grid, sería lo ideal. Obviamente, este depende de la suerte, así que, tienes suerte, lo haces, tienes un robo extra, tienes un más uno, y si no tienes suerte, pues ni modo, tendrás que jugarle normal al deck. Pero bueno, les muestro el índice de victorias. Tuvimos 4 victorias, 6 derrotas, en 10 duelos, cada vez que me sorprende, pero, solamente, fueron 2 victorias, usando el FTK realmente. Las otras 2 victorias, fue jugando normalmente el deck. Esto quiere decir, con ataques. E incluso, voy a mostrar una derrota, en donde pudimos haber ganado, pero la suerte del protagonista, hizo de las suyas. Igual, si hubiéramos hecho el otro Link 4, déjenme regresar al deck. El otro Link 4, recuerden, también lo pueden hacer, para regresar a un monstruo, y ya ustedes poder atacar, con este monstruo, más, el otro monstruo de 800, nada más que recuerden que este, si no copia un Zunabalon, este no es un Zunabalon, no va a poder boostearse su ataque. Pero bueno, todas las repeticiones, fueron grabadas en vivo, si quieren ver, todos los duelitos, los 10 duelos, les dejaré, el enlace del Twitch, en la descripción. Ahí siempre estamos, haciendo todos los duelos, los invito, a que me sigan por ahí. Ahora sí, los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vámonos al primer duelo, todos fueron en la copa KC, me arriesgué a probar todo, en la copa KC. Primer duelo, un wey con racha de 9, va primero, desgraciadamente. Y era un Silvio, pero nada más colocó dos cartas, la sacamos, casi casi mano perfecta, activamos las dos cartas, empezamos todo el combo, antes de hacer el robo extra. Hacemos primero el Link, con el Vanilla, el Link nos saca, la carta de magia, la carta de magia, nos puede sacar el monstruo de efecto, y este revive al Vanilla, al ser invocado algo de manera especial, te puede sacar este, ¿cómo se llama? Otro Link 1, pero tiene la estocada, puede regresar, creo que cualquier carta, ¿no? Selecciona cartas boca arriba, al control del adversario, devuélvelas a la mano. Según yo no tiene nada que me protegiera, pero bueno, seleccionó una carta de magia, vale, se revive, se invoca, se revive, activamos de una vez, antes de hacer la siguiente invocación, hacemos los 1250, Link 3, Melías, Melías revive, Link 4, luego hacemos el Link 1, el Link 1, como es un Link 4 este, va a tener 4000 de ataque, activamos efecto, no tenía, nada más tenía 4, entonces hacemos 1000, activamos la hoja psíquica, se lo doy a este, simplemente para, tener dos ataques, dependiendo de lo que tenga, aquí boca abajo, y ya luego, activo el golpe de haces, digo, si no sale bien, pues todas maneras, tengo los ataques, dependiendo de lo que tenga boca abajo, pero por suerte, nos sale, la tortuga, sacrificamos el Link 4, y ahora sí, procedemos a, hacerle 2000 extra, GG's, FTK's, digo, desgraciadamente, no empezamos nosotros, pero sí, fue en un solo turno, que logramos destronarle, nuestro primer turno, siguiente duelito, otro wey con racha de 9, no sé por qué, nada más contra los de racha de 9, nos salió el combo, pero bueno, como tenemos dos tortugas, ahora sí empezamos, por cierto, recarga de nivel, la habilidad, para eso está, sacamos la carta de magia, desgraciadamente, golpe de haces, vamos a ver que robamos, y robamos justamente el Dai, y la espada, justamente las dos cartas que necesitábamos, Dai, más ya sea la espada, o otra carta del cañón, entonces Dai, invocamos, y hacemos todo el combo de nuevo, Link 1, el Link 1, saca la carta de magia, pero ya teníamos, entonces activamos, revive, se saca otro monstruo Link, activamos el cañón, le hacemos 1200, Link 3, Melías, revive, Link 4, Link 1, tiene 4000, lo equipamos, para que tenga 3000, digo 6000, pues, sacrificamos, y, hacemos 3000, de daño, le quitamos, esa racha, gracias a esos robos, del destino, que tuvimos, y bueno, ya los siguientes duelos, ya no es de que saquemos, mira, de hecho aquí subimos, aquí subimos, DND, para que vean, que si se puede subir, y tenía, habilidad de aumento, de vida alfa, cuando vi esto, dije no, ya no vamos a poder, pero bueno, también vi que tenía, mi vanilla, así que dije no, pues ya está muy difícil, que podamos hacer algo, pero, dos maneras, se puede jugar normal, el deck, o sea, como si fuera un deck común y corriente, lo recarga de nivel 5, regresamos, sacamos la mismita carta, entonces, activamos las dos, y empezamos a hacer todo el combo, por suerte, parece que no tiene nada, vamos a ver, sacamos la carta de magia, la magia saca al monstruo, el monstruo revive al vanilla, también activa el efecto, para poder sacar otro link 1, activamos las dos cañonazos, pum pum, Melías revive, link 4, link 1, copiamos, aumentamos ataque, para poder destronar, y 3000 de daño, con un solo ataque, por suerte no tenía nada, pero si, logramos hacer el daño suficiente, gracias al busteo de ataque, que tenía, tanto la espada, como el monstruo, otro en el que vamos primero, pero bueno, ya saben que todas estas son, no sacar todo lo necesario, hacia el vacío primero, dije no, por recarga de nivel, antes de tratar con este, vale, ya tenemos esta, perfecto, ya nada más dependemos, que salga bien, hacemos todo el combo, déjame acelerar, para que ya, pasemos el combo rápido, sacamos otra, se revive, saca un link, hacemos link 3, revive link 3, al vanilla, hacemos 1200, link 4, link 1, y ahora si, vemos que pedo, vale mal, ni modo, espadita, nada para dejar, con algo extra, 6000 ataque, agujero, no, tenemos la semilla, que nos protege, bingo, recuerden, este no puede ser atacado, entonces, por eso siempre pongo, a este detrás de, por si alguien no lee, pues no haya ningún problema, fusión definitiva, por suerte, no usa al wey, en el campo, para destruir, entonces dije, uff papu, pum, se estrella, supongo, que quería atacar, al otro wey, pero no leyó, que no podía, y como lo hizo muy rápido, se estrelló, con el de 6000, por eso siempre pongo, detrás de, el monstruo, link 1, por si pasan, esas situaciones, muy raras, que se estrellen, y aprovechar, o bueno, o igual, y si vio, de que no puede atacar, al 0, y dijo, no pues ya, ya no puedo hacer mucho, mejor me estrello, y listo, y nos vamos, a un último duelito, igual y vamos a subir, pero empieza el oponente, crónicas de una batalla, es contra magos oscuros, crónicas de batalla, saca la fusión, activa, pase la fusión, nada más le ha quedado, una sola carta, pero desgraciadamente, saco golpe de haces, ah no, si sale bien, vale, robo una carta extra, semilla, tengo que hacer otra vez, ah no mentira, aquí sin querer, hice el golpe de haces, pero de otras maneras, lo iba a hacer, desgraciadamente, pues le sale a él, hacemos recarga, entonces die, quedamos las dos semillas, y digo, bueno, tengo esta carta, como robot, pues vamos a hacerle un poco de daño, sacamos el monstruo, revive, sacamos un link 1, mira, ya tiene 5 y 4, y no lo voy a usar luego, luego para que vean que efectivamente, nada más puede tener 5, hacemos otro, y el único que va a subir, es este, él es el único que sube, se revive, ya no suben más, así que ya, y de todas maneras, ahí lo pueden leer, que dice Max 5, para los que pregunten, vale, hacemos link 4, también, aquí pudo haberme, hecho, el otro link 4, y regresarle este, a la mano, pero, si hacía esto, este no iba a poder, tener su busteo, entonces dije, hmm, me la podría jugar, y de todas maneras, los dos iban a poder atacar, directamente, como cualquiera de los dos, se hubiera ganado, pero dije, ne, vamos a hacer esto, al cabo que, está muy difícil, que tenga, alguna maga morena, no, entonces, copiamos, aparte, busteamos, ya tengo 6,000, y, oh, sorpresa, si tiene una maga morena, vale, dije, de todas maneras, nada más va a tener, 4,800, de todas maneras, gano, no hay problema, pero, oh, sorpresa, tiene 2 magas morenas, dije, no manches, pero, qué suerte, y, y muy probablemente, fue por todo lo que robó, o sea, muy probablemente, fue por ese, ese golpe de hace, sin querer que se me fue, pero bueno, reentrando en la oscuridad, robó otra carta, robó otra carta, ataque de magia, me baja, y aparte, esta cosa le bustea, ella, gg's, dije, no manches, qué suerte, haber tenido esos robos, de las magas morenas, dos magas morenas, pero sí, eso fue, uno de los, seis derrotas, que tuvimos, con este deck, capaz, si hubieran podido hacer, cinco victorias, y cinco derrotas, nada más, que el poder del protagonista, hizo de las suyas, pero sí, como FTK, ya vieron que, no es tan efectivo, efectivamente, no tiene, tanto porcentaje, de FTK, no como la enfermera, pero bueno, como siempre les digo, con los FTK, es más para divertirse, que se diviertan un rato ahí, pero bueno, familia, ese es el like, que les queríamos mostrar, el día de hoy, espero les haya gustado, y fue así, no olviden dejarle, su buen like, por mi parte, será todo, muchísimas gracias, por haber visto este video, también quería agradecer, a todos los amigos del canal, y suscriptores del Twitch, por su gran apoyo, les mando a todos, un gran saludo, y nos vemos, en la próxima, bye. y ¡Suscríbete al canal!